Ey, León, Awaken, no soy perfecto, ey. Yo no soy perfecto, pero a ver si lo intento y en ese momento es donde fallo. Yo intento de comprarse del mundo entero y termino dejando. Yo sí quiero, pero a mí nunca me da el tiempo y termino yo haciendo lo que no quiero. Le falto a uno, complaco al otro y total, ya no quiere ni hablarme. Se le olvida que soy de hueso y de cana y le pido a Dios que puedan perdonarme. Y los perdono por juzgarme. Le pido perdón al que le hagan fallao, al que le hagan faltaao, al que le hagan mentido, al que le hagan robao, al que le hagan lastimao. Perdóname por no ser perfecto, tengo mis defectos, no soy perfecto. Perdóname por no ser perfecto, tengo mis defectos, no soy perfecto. Le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, mi hermano, mi madre y mi viejo, que tanto los quiero, pero no soy perfecto. Le pido perdón a los panas, a los nuevos, a los viejos y a los que yo voy conociendo. No soy perfecto, no soy perfecto. Le pido perdón a este mundo por no haber salido más pronto. Awaken en mi testimonio, no soy perfecto, no soy perfecto. Le pido perdón a Jesús, ante sus pies me arrepiento. No soy perfecto, pero él es perfecto y con él todo lo puedo. Perdóname por no ser perfecto, tengo mis defectos, no soy perfecto. Perdóname por no ser perfecto, tengo mis defectos, no soy perfecto. Yo no soy perfecto, Dios me da la fuerza. Perdóname por no ser perfecto, perdóname por no ser perfecto. Perdóname por no ser perfecto, perdóname por tantas veces que te he fallado. Le pido perdóname por no ser perfecto, pero sigo las huellas. De un dios que hay que serlo. Awaken. No hay más nada que decir.